estamos con natalia jiménez previo a su concierto el 9 de febrero en el coliseo de puerto rico natalia bienvenida nuevamente a nuestras cámaras y a puerto rico sabemos que vienes como nos contaste en la conferencia con muchas sorpresitas cuéntanos ese reencuentro maravilloso con el público puertorriqueño que te ama que canta tus canciones en el carioque cuéntanos ese maravilloso encuentro increíble estoy súper feliz para cerrar mi último concierto aquí de la gira de antología 20 años ya sabéis que eso es mis consentidos entonces bueno tenía que volver antes de acabar esta gira esta gira va a estar acabándose si dios quiere como en mayo o junio pero yo dije antes de acabar tengo que pasar por puerto rico y hacer un coliseo como dios manda nos dijiste en la conferencia natalia que también hay una nueva gira que vas a estar iniciando esa gira tocará nuevamente aquí a puerto rico iniciará a culminar a cuenta no pues claro claro todavía no sabemos si vamos a hacer el primer concierto acá nos encantaría poder hacerlo porque siempre inicio mis conciertos de las primeras de las giras aquí entonces voy a intentar lo posible porque el primer concierto sea acá estamos apenas haciendo los planes de la gira y bueno pues ya les contaremos adelante pues te auguramos muchas cosas buenas y mucho éxito analita y amamos gracias eso fue todo para la vtvv abriendo la semana del amor tu mejor regalo natalia jimérez final de su gira nueve de febrero coliseo de puerto rico boletos en tigretera